Porque yo creo que un ejemplo muy objetivo de lo que quieren que suceda con la reforma judicial o al único lugar donde la quieren ver, es lo que hace hoy Pablo Gómez en la mañana con el tema de Loret. Que quiere que la mañanera sea también barandilla. Es que lo convirtió este señor, que no sabe, en una barandilla. ¿Por qué? No sé si haya video desde la mañana. Hay video. Lo bueno es que hay video. Ya sé. Video, por favor. A ver, vamos a ver. Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinos. Conclusión, de las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinos. Que es otra cosa. Independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero Latinos es un consorcio en sí mismo. No forman parte del mismo las personas que, o los periodistas que trabajan. Prestan servicios ahí y en otros lugares. Ahora, la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinos no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación, ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno desde un principio fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio. A ver, ¿qué clase de bodrio es eso? Exacto. ¿En qué se convirtió este señor? O sea, ¿qué pretende ser Pablo Gómez, la UIF y López Obrador? ¿Una bandilla? ¿Un juez? ¿Un magistrado? ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación? No, no. ¿Sabes qué pretende? Ahora ya ellos imparten justicia. Malinformar para que la gente diga, uy, qué feo está esto, y ya en la opinión pública sean culpables. Exacto. Así quiere que funcione la reforma a la justicia en este país. Señalaron la mañana y eres culpable. Y que si mañana esto deriva en un juicio o deriva en acusaciones, el juez esté obligado a fallar en contra de Latinus, ¿no? Por toda la campaña negra que han hecho. Ese es el fondo. Y mira, déjame decirte. ¿Cuáles son los números? Porque eso es interesante. Presenta un cuadro, ¿no? Yo no sé si se pueda presentar, pero presentó un cuadro en donde habla básicamente de que hay tres empresas. Primero que todo, el gran total de todo lo que habla son 231 millones de pesos. No 231 mil millones, ¿eh? ¿231 millones? 231 millones de pesos que involucran un concurso. 13 millones de dólares. Y que además... 13 millones de dólares. Pero eso es el capital social de Latinus. No, 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 no. Lo que supuestamente ingresaron todas las empresas. Ah, ok. En cuatro años. O sea que estamos hablando de ingresos anuales de empresas de 70 millones de pesos. La jornada gana más. De pasar más a la jornada. Le manda el gobierno. Ese es un mensaje. Las empresas de las que hablan, BSG Limited, Digital Vehicle y Latinus Media, no son empresas fantasma. Son empresas establecidas, con registro legítimas. Y con un objeto mercantil. Chequé, además chequé en un gran directorio internacional, Don Sanbrastis, que es un gran directorio, en donde están registradas. Y nada más les doy un ejemplo. Y ahí, como colaboradores de estas empresas, pues sacan una serie de nombres, entre ellos el de Loret. A ver. Y dicen, el gran pecado de Loret es haber recibido ingresos por 12 millones de pesos en cuatro años. Son tres millones de pesos por año. Qué mal pagado está nuestro compañero Loret. Es lo que te digo. A ver. Son tres millones de pesos. 12 millones de pesos. En cuatro años. O sea, tres millones al año. O sea. Tres millones entre 12. Perdónenme, pero el auditor superior de la federación de este país gana dos. No. 250. Entonces tampoco es. 250 mil pesos. O sea, vaya. Bien, ya todos están muy despiertos con los números en esta mesa. No, no, no. No estamos hablando. Matemáticas. Por eso. Todavía había matemáticas. No estamos hablando de Elon Musk. O sea, por Dios. No, no, no. Ahora, el otro asunto. Dice también, además estas empresas, una es de audios, otra hace relaciones públicas. Nos gusta. No, no. Pues es una actividad legítima. Sí. Ahora dice. Es que además recibieron recursos públicos porque los contrató el gobierno de Nuevo León, de Tamaulipas y de Sinaloa. Pues ahí están los contratos. Ahí está el pagamento. Bueno, carajo, ¿y qué es pecado? Pero ¿y por qué no? Esto quiere decir que hubieran contratado al tirantito. O sea, este que sale en las mañaneras preguntando. A él si está permitido. ¿Quién es el tirantito? Bueno, al señor este con bigote, el peloncito este. De los, de los paderitos. Por pelón no es su problema. No, no, claro que no. Pero el peloncito es, digo, para identificarlo. Porque se puede hablar el poema. Exactamente. A ver, entonces si lo contratan a él, está bien. Si contratan al Atinus, está mal. Los moléculas. ¿No? Los moléculas. Ándale, este señor. Ándale. Por ejemplo, ese es otro. Ahora. No lo ubico. ¿Lo contrataron de manera ilegal? No te platico con quiénes. A ver. Es una historia oscura. Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, en donde, bueno, yo no sé si en ese momento. Te investigaron. Los gobiernos de Morelia. Todos los medios venden publicidad. Ah, bueno. Todos los medios abren sus espacios en la publicidad. Ahí tampoco hay un desbiole. A lo mejor tendría que ver algo de que. Este, ahora, si me dicen que el gobierno de Sinaloa, pues es un gobierno que preside un capo de la droga, que bueno, yo sí lo investigaría, pues entonces a lo mejor puede haber algo feo aquí en que te contrate el gobierno de Sinaloa. Ahora, si te contrató mediante una subasta pública, si el Congreso le aprobó recursos para, este, relaciones públicas, pues está aprobado por el Congreso, no es ilegal. A ver, Pablo Gómez, que a ver si tiene los suficientes pantalones para investigar a los gobiernos de Morena que han contratado publicidad en sus medios locales. Y luego, fíjate. Y vas a ver lo que va a salir. Y dice que de manera indirecta, el Edomex, Michoacán y el Tribunal Electoral, los contrataron o recibieron recursos o pagaron, dice que a negocios de salud. Pero nunca te dice cuál es la empresa de salud. O sea, ahí empiezan las suposiciones. Para lo de abajo soy muy objetivo y te digo con pesos y centavos cuánto recibieron. Pero cuando se dice de la supuesta empresa de negocios de salud, esa no la conoce. Esa no se dice. O sea, me parece lamentable, me parece que sí es un mensaje para amedrentar. Es nada más amedrentar. Que evidentemente no hay, pues con lo que él nos dijo, una constitución ni de lavado de dinero ni de delito. Pero vuelvo al inicio de esto. Yo le pregunto, ojalá y nos hubieran presentado un informe así del tema de Segalmex. Claro. A ver, Segalmex y de toda la corrupción que hay en este gobierno, ahora resulta que se van con poco más de 200 millones de pesos de latinos. Es porque se dedican a evidenciar la corrupción del gobierno de López Obrador, la corrupción de sus hijos, la corrupción de los amigos de sus hijos. Eso ha hecho bastante bien, y hay que decirlo así, latinos. Evidenciar la corrupción de esta cuarta transformación. Que lo único que ha transformado es la vida del presidente, de sus allegados, porque se han forrado de billetes, y ahora resulta que nadie los investiga. Por eso es tan peligrosa la reforma judicial, porque los jueces, magistrados, van a hacer todo lo necesario para que a sus hijos no los toquen ni con el pétalo de un arroz. Pero Mariana, Pablo Gómez no es juez, no es magistrado, no es ministro. La unidad de inteligencia financiera no es una fiscalía, no es un ministerio público. Entonces, ¿ante qué clase de bodrio, y vuelvo a repetir la palabra, bodrio estamos? Y como dice Jorge, ¿por qué no denuncian a los estados? Pues tanto peca el que mata a la vaca, como el que agarra a la vaca, ¿no? Si la pata, si la pata, si la suposición es que la empresa es cuestionable, el contratante es el que está cometiendo el pecado, ¿no? Pero esto es mucho peor. A ver, que llamen a Samuelito García, a Samuel García, a ver, que le pregunten, te voy a platicar, fíjate que se casó con una muchacha que, bueno, luego te platico, Luis. Que le pregunten, ¿no? O que le pregunten al gobernador de Sinaloa, oye, ¿qué onda? ¿Por qué lo contrataste? Hay que hablarle. O que los denuncien también. Mario, esto es mucho más serio de lo que estamos hablando. No puede ser que permitamos establecer como normal que quien gana dinero de forma legítima es un delincuente. No puede ser. Puede ser que no estemos de acuerdo con Latimus, o estemos de acuerdo. Es irrelevante. Pero es una empresa legalmente establecida que está, por un trabajo específico, recibe una remuneración específica. Eso no es delito. Claro. No puede ser delito. O sea. Porque mañana es en contra de, este, ¿quién te gusta? Ford Motors Company. Y mañana es en contra de Liverpool. Porque en medios de comunicación, Ricardo Salinas de TV Azteca, después de lo que estamos viendo, y luego se van a agarrar a Bernardo Gómez en Televisa, y luego se van a agarrar a... Pero si el pecado es así... Pero además es de risa la cantidad. Es de risa. Es de risa la cantidad. Rásquenle a los medios de Morena, y vean todo lo que le depositamos los mexicanos, porque pagamos impuestos, a los diferentes medios de comunicación, y a los que se dicen periodistas que están ahí en la mañanera, alabando al presidente, y les va a dar un coraje pagar impuestos para pagarle a esta gente nefasta que se dedica a decir y a replicar las mentiras que se dicen todas las mañanas desde Palacio Nacional, desde las mañaneras. Y además es muy chistoso, porque además te ponen, fíjate, 231 millones 978 mil 400 punto 93. Entonces te pones muchos números para que tú digas... ¿Hasta los en sabor 93 en sabor? Sí, o sea... No, qué ratero, ¿no? Mira, 200 y cacho contra los 15 mil de Segalmex, como decías. ¿Híjole, investiguen los 15 mil millones de Segalmex, y toda la corrupción que hubo en medicamentos, y toda la corrupción que hay en los hospitales, y toda la corrupción que hay de la superfarmacia. O sea, eso sí, investiguenlo. Estamos hablando de miles de millones de pesos, y a los que tienen su negocio, déjenlos en paz, déjenlos de fregar, y si no están con el régimen, bendito Dios, que todavía haya una ventanita de libertad de expresión. Nada más para que tenga una magnitud la gente de la cantidad que tú les acabas de mencionar, de los 15 mil millones. Bueno, el Fondo de Desastres Naturales, cuando desaparecieron, o lo desaparecieron, ¿cuánto tenía? Tenía 10 mil millones. ¿10 mil millones? ¿Y dónde está la lana? Y es, o sea, es una y media veces lo que se clavaron en Segalmex, que el Fondo de Desastres Naturales. Bueno, el Fonden ya desapareció por completo. Bueno, que Pablito Gómez nos diga, ¿qué me dices de los fideicomisos? ¿Cuántos millones fueron de los fideicomisos, Mario? De los fideicomisos, 530 millones, los que tienen que explicar. Imagínense, 530 millones. 30 mil millones. 530 mil millones, sí, sí, porque simplemente el Poder Judicial eran 15 mil millones que no pudieron tocar. Fíjate, ¿y esto que dice ahora este brillante legislador? ¿Quién? El que dijo que de los fideicomisos del Poder Judicial se financiaría la supuesta elección. A ver, de eso ya es cosa juzgada. Ya dijeron que no se pueden tomar, pues son de los trabajadores. Entonces, ¿qué carajos siguen insistiendo? Pero yo sigo pensando en que Sheinbaum no tiene ganas de esta reforma judicial. Pues claro que no. Por eso ella habla de que cuesta mucha lana hacer esta reforma judicial, implementarla como tal, e incluso después cuando ella habla de, ella habla de que costaría alrededor de 7 mil millones de pesos, ¿correcto? Sí. Y después sale Ricardo Monreal a decir, no, 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 eso me llamó mucho la atención. Serían alrededor de 3 mil. Así como, no sería tanta lana, no serían 7 mil, presidenta, serían 3 mil. ¿Saben para lo que nos alcanzaría a los mexicanos con 3 mil millones de pesos? Sí, hablan como si fueran cacahuates de miles de millones de pesos. Es realmente sorprendente. Me da la impresión ahora que veo a Pablo Gómez o que no domina el tema o que no está muy convencido de ello. Porque originalmente el presidente lo presentó para el martes, para ayer, y ayer no fue. Y ayer lo anunció para el día de hoy. Siento que lo hizo como que a la fuerza, pero de todas maneras lo coloca en una posición muy cuestionable. Eso pasa cuando te dan órdenes de decir algo que no es originado por tu mente loca. O que no encuentran materia, ¿no? Te obligan a decir, claro, y entonces no tienes la seguridad de lo que está diciendo. Como Rosicela Rodríguez, la vez cuando sale con sus números de inseguridad, se traba, se le va el hilo, no entiende nada, no comprende la gráfica, la lámina que presenta. Es un verdadero desastre, Jorge. Y lo estamos viendo en todos ellos. A ver, imagínense. Es que recibieron transferencias de Estados Unidos. A ver, como decía y platicábamos con Jorge, somos un país que el 85% de su comercio es con Estados Unidos. Hay una herramienta que se llama SWIFT que es para hacer una transferencia electrónica de un banco gringo a un banco mexicano. No es delito. No, al revés. Se realizan cientos de miles de transacciones diarias con código SWIFT. Y habla con una torpeza del manejo de las tarjetas de crédito. Ahora, que dicen, es que se triangularon recursos porque la empresa, además, le pagaba la tarjeta de crédito a Loretto. ¿No? Puta, eso es... Perdónenme la expresión. Perdónenme la expresión, me refería a la tarjeta de crédito. No, 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 nadie, sino a la tarjeta de crédito. ¡Aire! ¡Obrida el abanico! Oye, porque luego es una bronca pagarlas, ¿no? O sea, lo que hizo Pablo Jómez... Dijeron que solo pagaban la tarjeta de crédito. Exactamente, exactamente. Lo que hizo Pablo Jómez fue revelar un procedimiento administrativo normal de cualquier empresa. A ver, cualquier empresa como una prestación. Para eso te pagamos los mexicanos. Pero, a ver, si esta argumentación va a un pueblo resentido porque está en la pobreza, resentido porque han sido oprimidos, resentido porque no les han dado oportunidades, ¡ah, sí, castíguenlos! O mal informados. ¿Cómo se atreven a manejar tanto dinero? Exactamente. Ese es el objetivo. O le pagaban hasta la tarjeta de crédito. Ustedes, es una prestación en muchas... ¿Ustedes creen que Elon Musk trae su carterita y ya está pagando? ¿Con los propios dólares? No, se lo carga la empresa. Sí, este... Y yo creo que... A ver, pero además no es una discusión. Eso ya es arreglo... Es que lo convierten en discusión. Es que lo convierten en algo ilegal, ¿no? O lo platican como si fuese algo ilegal. A ver, es que para este gobierno la verdad es que ser empresario es pecado, ¿no? Ser político, si no estás con Morena, es pecado. ¿Por qué? Porque te conviertes en corrupto, en lo más nefasto, en neoliberal y tantos calificativos que además a mí no me moleste en lo absoluto que me digan Mariana es neoliberal, ¿no? No, a mí que me digan como me digan. Por Dios, y si me dicen capitalista, neoliberal... A mí me dicen conservador. Y sí, mira, conservador... Yo quiero conservar un país en orden. Sí, sí, soy conservador. La verdad es que todos esos calificativos que nos han puesto desde Palacio Nacional nos hacen los maldados. Nos dicen fachos. Ah, sí. Lo que sí me da muchísima pena es que el presidente siga, después de casi seis años, metiéndose con los personajes que le incomodan, con las empresas que le incomodan. Recuerden lo que hizo con Xochitl Galvez, que dio a conocer a sus clientes, ¿no? Y eso obviamente lo hizo para que los clientes dijeran ¡Ay, qué miedo! Mejor abandonamos a Xochitl. Ya no queremos que su empresa trabaje con nosotros porque nos va a meter en problemas con el dictadorcillo de Palacio Nacional. Eso es lo que está pasando. Yo espero que se cierre pronto un capítulo y que podamos comenzar. No sé, se vale soñar, ¿no? Sí, se vale soñar. Que podamos comenzar con un país incluyente en donde quepamos todos, en donde dejemos a un lado tantos descalificativos. Hablando de descalificativos, y ya esto para ir descendiendo en nuestro programa, porque tenemos programa en vivo el ratito, fíjate los descalificativos. Para poderlo a ese país, ese país que tú estás diciendo, necesitamos que López Obrador se vaya a su casa y deje estar metiendo la mano. Y la única persona que pueda hacer eso se llama Claudia Haciendo. Es la única persona que le va a permitir seguir. López Obrador